No, ma, no. No, ma. ¿Entonces? Se enamoró por primera vez. Yo en vez de estar así feliz por ella y apapacharla y apoyarla, ma, lo único que hago es ponerle límites, jugarle al machito y... Bueno, mi amor, pues es tu obligación como hermano cuidarla también, ¿no? No, lo haces por su bien. No hiciste nada malo, mi vida. Además, pues ella te adora y va a comprender que, pues, no es por malo. Ay, yo dudo mucho que me adore en este momento. De verdad, me debe de estar odiando. Cree que soy un super enemigo, no entiendo. ¿Cómo crees? Ella sabe que lo haces por su bien. No, ma. Yo contesto. No, no, contesto yo, ma. Tú tranquila. Sigue viendo la novela. Gracias. Vale. ¿Bueno? No sé, caricia, no sé. ¿Qué es la casa de Miranda Feria? Sé que cometí una tontería el tomar del suelo esta vez. ¿Pero está bien? ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a tu hermana? No, no, nada, ma. Voy, voy para allá. Vale. ¿Qué sucede con tu hermana? Nada, ella está bien. Me hablan del café. Sí, es una emergencia en el café. ¿Entonces por qué le diste nada? Siéntate, mamá. No, porque es su casa. Siéntate, mamá, tantito. A que veas la tele. Me mantienes informada de cualquier cosa, por favor. ¡Me hablas! No te has enterado, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué pasó? Pasó algo muy grave. ¿Le pasó algo a Flora? No, no es de Flora, es de Dante. ¿Qué le pasó? Se lo llevaron preso. Ay, Flora, Dante, en estos momentos de verdad te he de necesitar tanto. Yo también lo necesité, Frida. Yo también necesité que me mirara a los ojos. Que me dijera que... que esto no es verdad. Flora, no hubo tiempo, amiga. Entiéndelo, no hubo tiempo. Ustedes, ustedes me pueden llevar a un lugar en su coche. Ah, sí, por supuesto. Quiero ir contigo. No, no, Zoe. No, chavos, por favor, quédense con Zoe a hacer la compañía. Sí, claro, ahorita venimos. No hay problema. Yo estoy muy agradecida con usted, Villalba. Si no hubiera sido por su insistencia, no, yo sola no hubiera conseguido nada. Cayó por la droga. Pero seguramente esto va a reabrir el caso de la muerte de su hermana. Espero que sí sea. ¿Espera a alguien? No, no. ¿Quién? ¡Soy yo, Flora! Esto es una pesadilla. También mi familia está destrozada. De repente... De repente me dan unas ganas terribles de ir a reclamarle. ¿Y piensas hablar con él? No sé, no sé. Es lógico que tengas miedo, ¿eh? Resulta... Me resulta tan difícil dejar de sentir algo por él. Pero a la vez... A la vez tengo miedo de que me envuelva y me haga cambiar de opinión. Entonces no estás tan segura de querer verlo. Estoy tan confundida. Que me cuesta trabajo pensar con claridad. ¿Y por qué... ¿Por qué viniste conmigo a decírmelo, eh? Porque... Así como al principio no te creí. Ahora quise venir a agradecerte. Y agradecerme, ¿qué? No entiendo. Que si tú no me hubieras abierto los ojos... Hoy... Hoy seguiría viviendo una mentira horrible. Gracias por escuchar. Pues suerte, ¿eh? Porque la vas a necesitar. Gracias, Fátima. Tarea cumplida con Flora. No esté tan seguro, ¿eh? Si ella llega a hablar una sola vez con Dante... Va a volver a creer en él ciegamente. No se preocupe. Me voy a encargar que eso no pase nunca. Bueno, y oiga, ¿por qué... ¿Por qué prefirió que ella no lo hubiera aquí conmigo? No entiendo. Porque usted sabe que esto lo hago para evitar que ella... O cualquier otra mujer del pueblo... Sufra una desgracia como la que sufrió su hermano Eugenia. Pero sé que si Dante se entera que yo la ayudé a usted a venir aquí... Puede encargarse de deformar las cosas. Y Flora puede malinterpretarme. Y usted no entiende, ¿no? Bueno. Bueno, yo ya... Yo ya me voy a regresar a Monterrey, ya. Por cierto, le preparé este cheque. No, gracias. Gracias, nunca lo hizo por dinero. Digamos que... Con tal de ver en la cárcel a Dante... Esto fue un placer. Bueno, mínimo, dime por qué te agarraron, ¿no? No sé por qué me agarraron, no tengo idea. Nada más me sentaron y me dijeron... Habla a tu casa para que te vengan a buscar. Ay, sí, así nomás. ¿Y por qué no fue Dante por ti? Al final te agarraron en el bikini, no es tu jefe. ¿Y yo qué voy a saber? Pero hubiera preferido mil veces que me recogiera él o mi mamá... A que me fueras a recoger tú. Miranda, perdón. Perdón, sé... Sé que estuve mal. Pero bueno, dame... Dame tiempo para digerir esto que me contaste hace rato. No es fácil. No, no estuviste mal. Estuviste pésimo. Miranda, entiéndeme. Entiéndeme. No es fácil para mí saber que estás enamorada de un tipo que... Es que es bien diferente a ti. Que te puede lastimar en cualquier momento, no es fácil. Pues déjame aprender a vivir, ¿no? Si tengo que sufrir o si me tengo que dar de golpes en la pared... Pues déjame que aprenda. No me quiera resolver la vida. Quiero decidir yo las cosas. No mula, como siempre. Ya, cállate. Qué terca eres. Cállate ya. Pero no te... ¡Chavos! ¡Chavos! Detuvieron a Andy y se lo llevaron. ¿Pero por qué? Le encontraron droga. ¿Qué? ¿De verdad? ¿Ya se durmió, Brisa? Ya está en su cúmita. ¿Y tú? ¿No te puedes dormir? No puedo dejar de pensar en Dante. No puedo creer que todo esto sea cierto. Todo indica que fue eso, eh. Pero... Pero tal vez... Tal vez es un error. Tal vez se equivocaron. No. Y es mejor pensarlo así. Hay que aceptarlo. Ahora estamos... Nosotras sin Dante. Y a lo mejor ya no voy a volver nunca más, Zoe. No digas eso. A lo mejor está escrito en alguna parte que... Que tenemos que estar las tres... Solas. No digas eso. 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 No digas eso.